Soy Estefani Arce, representante de International House Lima, centro evaluador de Cambridge, y estamos en convenio con el Colegio Elini. Entonces nuestra intención es preparar desde los más pequeños hasta los más grandes en este ritmo de estudios para que cuando tengan que tener un examen de este nivel de importancia que va a servir para su futuro, ellos ya hayan previamente tenido esta experiencia y puedan tener los resultados que desean.